No me lo puedo creer, aquí hay un barroco O sea, no me lo puedo creer Ay por Dios Nada, grabo el vídeo No sé ni por qué lo estoy grabando, pero bueno No me lo puedo creer, o sea Bueno chicos, no pasa nada Este niño aquí se Aunque esté en contra de mi voluntad Porque es que tengo un sueño que me muere Y me quiero ir ya a la cama Lo voy a grabar Solo para conseguir el último reto Y esa vez sí que lo vamos a conseguir Sí que lo vamos a conseguir ¿Vale? No me voy a ir de cámara No me voy a ir del vídeo Hasta no conseguir los dos barrocos que me faltan Para conseguir Ser el número uno De los cazadores Necesito dos barrocos Me da igual, aunque no lo encuentre No voy a parar No voy a parar No voy a parar Los dos barrocos los necesito Y los voy a conseguir Venga Y van a salir rapidito Ya verás Cómo van a salir rapidito Pues no No iban a salir muy rapidito A ver Pues te voy a ir, chico Lo voy a ir de la mañana ¿Qué es de batón? No, no, no. ¿Por qué es el desierto de Claw aquí? Venga. Barrocoz. Jope tú, esto no me lo puedo creer. Qué mala suerte. ¡Hala! En serio, chicos, tengo un sueño. Es que no me aguanto ni de pie. Esto no es bueno. ¡Toma! Un barroco. No me lo puedo creer. Bueno, no, claro que no lo puedo creer, hombre. Si he estado yo... ...trabajando como un negro para que me salga este. Uno más, uno más. Venga, uno más, por fin. ¡Uy! Que le pego al micro. ¡Uno más! Venga, por fin, uno más. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! Porfa. Yo creo que va a salir, venga. Va a salir en el trayecto de ida Ya verás Bueno, es el primer combate Es el primer combate del trayecto de ida Joder, buena mierda esta Venga, vamos ¿Qué es lo que está pasando? Vale, un antiguo Toque de las pelotas, tío Mira, mira como va a salir un barroquito Mira, mira, mira Mira como va a salir un barroquito Cuidado, va a salir cuidado 3, 2, 1 Ya, 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 ya lo veis No, serpiente arriba Digo, serpiente no, si de arriba Chicos, me venced Jullito de sueño No lo voy a dejar porque solamente me queda uno Un barroco, solamente un barroco, chicos Un barroco más y lo conseguimos Es un barroquito más Me cago en todo, tío Esto no lo puedo creer No se engañó, pero lleva mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo Tres, dos, uno Barroco Barones antiguos, tío El siguiente combate es el bueno Estoy seguro Estoy seguro de que es el El próximo es el combate bueno Ay, qué sueño Tres, dos, uno Jope Venga, vamos, vamos, vamos Creo que esa púa brillante Lo que voy a conseguir ahora Y de la púa brillante Luego de la púa brillante Sí, la púa brillante La púa brillante Y con la púa brillante la tengo que Fusionar con Con La púa brillante la tengo que fusionar con eso Vale, pues voy a coger la espada solar Que creo que la, bueno, creo Le doy por hecho Es que la espada solar está Más que Más que su vida Aquí está, espada solar Bueno Ya está, venga, vamos Me estoy durmiendo, tío Pero me estoy durmiendo de verdad Venga Venga No es rojo Jope, con este gatín no es rojo, no, tío Soy un cobarde Acabo de escaparme Pero lo he hecho por el bien de De mi audiencia No, 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 no Uno más Es que solamente es un puñetero barroco Un puñetero barroco más Solo uno, solo uno, solo uno Ya me van a salir Ahora me van a salir dos seguidos, ya verás ¿Por qué está la espada de deserto aquí? ¡Aquí vienen! Jope, con la serpiente, la siete arriba, coño Hostia Ya me van a salir dos seguidos Dejaster, ¿qué quieres que te diga? Solamente quiero ya el puñetero barroco Y hala Y quiero Mi logro Mi logro Mi logro Jope Venga, tío Un barroco más Solo uno Solo uno Solo uno I can't believe we're doing a favor for a ghost Este juego no se cansa de putearme cada vez que pongo a grabar la máquina tío. No, voy a poner guardar por si acaso. Voy a poner guardar primero en mi cuenta secundaria, en mi archivo secundario. Es una medida de seguridad que tengo. Es porque estos sistemas de guardados tan antiguos, si se fuese la luz por cualquier cosa, se me fastidiaría la partida. ¡Venga! ¡Por Dios! ¡Valón antiguo! No me lo creo, tío. No sé cuánto tiempo llevaré grabado, pero esto es una porquería. Llevo ya veinte minutos. No, veinte minutos. No llevo tanto. Llevo quince minutos. Venga, ahora sí. Este es el último combate ya. Este es el último combate porque va a salir el barroco. Va a salir el barroco en tres, dos, uno... Uno y ya... ¡Joder! Os prometo que si voy a salir un barro antiguo, tira la play por la ventana. Os lo prometo. Imaginaos lo seguro que estoy de que en la próxima va a salir un barroco. ¡No, no, no! ¡Que de estos ya no tengo más! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Madafuckan shiii! ¡Mira, tío! ¡Hago esta! ¡Vaya a tomar por culo, tío! ¿Y esto qué? ¡La higua rectil inferna! Pero queso Vamos a ver Vamos a ver Vamos a analizar Achela Tifón Pues yo no tengo ninguna achela Tifón Creo Achela de Tritón Ay por Dios Ya está Este es el último combate Porque sé que va a salir O sea Y no va a salir Ni un solo varón antiguo Lo sé Lo sé Sé que no va a salir Ningún varón antiguo Sé que va a salir un barroco Yo lo sé Lo sé Bueno no ha salido ningún varón antiguo Esto es Denigrante Es delirio Es apoteósico Por cierto esta es la noche de los reyes magos eh Para quien no lo sepa Pero veréis el vídeo en marzo o en abril No lo sé Pero estamos a día 5 de enero Pero estamos a día 5 de enero Pero estamos a día 5 de enero Pero pegó en las Me retiro tío Solo uno más Solo uno más Solo uno más Estoy cayendo enfermo Incluso Se lo está congestionando la voz Y todo Solo un barroco más Por favor Por el amor de una madre De un padre De una abuela Y un hermano Bueno no Un hermano no Porque mi hermano no me quiere Tengo un barroco No tío Ala La plía a tomar por culo Ala Mañana me voy a comprar una nueva Mañana me compro la megapro La megapro Que coño hago Haciendo la tormenta esta Para que ponga Simon tío Para que me los rompa todos Va Ya está tío Ya está Ya está A la basura A la play tío A la basura I don't believe I don't believe I don't believe I don't believe Venga barroco ya Barroco 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 Barroquito Vas a salir ya Ya vas a salir Yo lo sé Ya lo sé Me cago en la puta Me voy a cagar en mi todo Tío o sea Es que no me lo puedo creer En serio Esto es Impresionante Es impresionante Joder Joder Gente barroco Tío Cómo los odio Cómo los odio Me está costando más Que yo que sé Putos bichejos A ver No sé qué más Me ha costado Pero Pero casi Tío Es que no me lo puedo creer No sé Tío me tengo que poner de pie porque me estoy quedando dormido no, no puedo ponerme de pie no puedo ponerme de pie, me tengo que dar sentado porque lo puedo ostras tío, no me lo puedo creer no lo voy a conseguir tío, no me lo puedo creer no lo voy a conseguir no lo voy a conseguir no sé si no va a ser ni un barroco tío, fue un Phobos tío, un Phobos en serio tío no me lo puedo creer que tiene la misma tasa de probabilidad que me salga un Phobos que que no me salga tío me voy a poner a llorar te lo juro venga tío, ay, ay, es que me tengo que poner de alguna posición que no me duerma estoy de cuclillas, cuclillas uff, me duele los tobillos así, estoy todo viejo tío venga tío, un barroco tío, un puñete, no sé cuánto tiempo llevamos aquí voy a sonyc 50 son las dentro de poco van a ser las el día al día 6 y meta un todo putas serpientes digo putas serpientes no me caura estas putas salidas porque que niño le llama el sepiente un barroco más por favor joder otro fobos tío con lo complicados que eran de encontrar que me que eran super chungos de encontrar tío y ahora aparecen vamos como si no hubiesen mañana voy encima ahora tengo que mejorar la espada de los cojones de jester primero lo vamos a analizar porque bueno y voy a aprovechar para analizar no esto no esto no me hace falta analizarlo esto tampoco me hace falta analizarlo pero bueno este sí ah no este no bomba tierra mmm interesante tíndalo 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 sin tíndalo rojo hacha zapingu este envolvedor de brisa este ah no no perdón céfilo sagrado montaraz como montaraz uno en serio pulso lupino bueno bueno céfilo sagrado yo que es esto ya ahora mismo ya me tengo que volver a sentar que me estoy sacando los tobillos venga tío venga que ahora sí que si sale el barroco vamos si sale el barroco vamos no tío que ni siquiera mejora la espada de jaster tío soy la hostia tío soy la hostia de empanado soy la hostia tío de empanado si ya sé que es una broma extra pero que no sirve para nada porque ya la tengo o sea no esa broma extra no voy a ver cuánto me queda es que solamente me queda uno tío es que solamente me queda uno no y encima es que la tengo ya es que es para tocar los cojones sencillamente o sea la tipo la tengo que conseguir la tipo ex normal y el destructor total esto es impresionante esto es impresionante joder en serio esto no me lo puedo creer no me lo puedo creer no me lo puedo creer ¡Venga! ¡Barroquito! ¡Yuhuu! No, tío, no, no y no, tío Tengo un palpito, tengo un palpito Esta vez va a ser un barroco, el próximo combate, lo sé Tengo un palpito, no sé por qué, pero tengo la sensación de que sí, de que esta vez sí No sé por qué, pero es que mires un barroco No, 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 no me lo puedo creer Uno más, uno más, uno más, un barroco más Joder, chaval Madre mía No sé para qué he hecho ese maldito reto He dicho que no me iba a dormir hasta que no conseguía hasta el último barroco Me voy a cagar en la madre del mundo Me cago Piece of cake Is that masked man really human? Come on, let's hurry I'll take you on Let's keep going Este es inaudito Achuela tiburón Esto es una puta mierda, coño No No Madre mía, tío, venga, vamos No puedo más Me estoy quedando dormidísimo, tío No No jale Bueno chicos, voy a dormir, vale Un segundo Voy a dormir, voy a dormir Vale Voy a guichar y vosotros si chas No me lo puedo dormir, tío ¿Pero qué le pasa a esta mierda? O sea Oye, te vas a despertar A ver, quiero tomar por culo Venga, una noche sale así Oye, te vas a despertar Tengo unos caos Adiós Estas dos torres solo nos dan dos veces la pena Esto no puede ser, tío, no puedo estar pasando Os lo juro Esto es lo más raro del mundo No sé, supongo que ya tengo más de un millón de dinero, ¿no? Ya ves tú No sé cuánto tiempo llevo A ver, voy a mirar el reloj Buah, son las once Llevo más de 20 minutos Bastante más de 20 minutos Creo que llevo media hora Vaya, 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 tío Yo en media hora he conseguido uno Y la otra vez conseguí en 20 minutos tres Tócate los huevos ¡No, no! ¡Sí, sí! ¡Por fin, tío! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Lo he conseguido al fin, tío ¡Ay, por fin! Es el día más feliz de mi vida Es el día más feliz de mi vida Voy a poner guardar Antes de ser el número uno Me voy a poner de rodillas ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, sí, 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 sí! Vale, pero si queréis ver cómo me convierto en el número uno Tendréis que verlo en el próximo vídeo Le podéis dar dislike al vídeo Os doy permiso ¡Ay! ¡Ay!